La siembra de maíz temprano o de primera comenzó esta semana en el centro y norte de la provincia de Santa Fe y los productores estiman destinar 95.000 hectáreas a ese cultivo, una cantidad levemente superior a la utilizada en la campaña anterior de 94.500 hectáreas, informaron voceros del sector. El informe semanal que elaboran el Ministerio de la Producción de la Provincia y la Bolsa de Comercio de Santa Fe indicó que el inicio de las actividades ya permitió cubrir 14.250 hectáreas, lo que representa un 15% del total estimado. Se trata del segundo cultivo que inició su ciclo en la temporada luego del girasol, que esta semana avanzó hasta las 37.260 hectáreas implantadas, lo que representa el 30% de la superficie estimada por los productores que a inicios de la campaña era de 124.200 hectáreas. El informe señala que tanto para el maíz temprano como para el girasol, la siembra se está dando en el marco de una buena disponibilidad de agua útil en la cama de siembra. Respecto de los cultivos que están siendo trillados, esta semana se avanzó hasta el 96% del total de lotes ocupados con maíz tardío o de segunda, con un adelanto de 6 puntos respecto del periodo anterior. Los mejores rendimientos se han obtenido en los departamentos del sur del área de estudio, San Martín y San Jerónimo, donde fluctuaron entre 75 y 105 quintales por hectárea. En el centro se obtuvieron entre 70 y 100 quintales por cada hectárea, mientras que en el norte hubo una cosecha promedio entre 45 y 70 quintales por hectárea. Sobre la cosecha del algodón, la recolección llegó hasta el momento al 97% de los sembrados, pero no hubo progresos en estos últimos días. El rinde promedio alcanzado hasta ahora varió entre 5 y 8 quintales por hectárea en los lotes menos productivos y entre 13 y 14 quintales en los mejores. En cuanto a los sembrados de trigo, cultivo al que se destinaron 321.000 hectáreas, el informe indica que continuaron siendo muy favorables las condiciones climáticas y que en general se observó el estado de bueno a muy bueno con lotes excelentes. La disponibilidad de agua útil y las bajas temperaturas del periodo fueron características óptimas para el normal desarrollo de los distintos estados fenológicos de los trigales, particularmente en macollaje e inicio de elongación del tallo, indica el trabajo.